Hola SpeakCuber, en este video voy a hacer un video tutorial del OLL reducido. Este es el penúltimo paso del 3D reducido, así que acompáñenme. Ok SpeakCuber, vamos a comenzar con el OLL reducido. Ustedes ya saben que tenemos un tutorial de FCL reducido también, así que vamos a seguir los pasos. Después de este OLL sigue el PLL, así que esperen también ese video. Tengan en cuenta que este tutorial no es para principiantes necesariamente, sino que tienen que saber y armar el cubo para poder aprender esto. Claro que pueden aprenderlo, pero se les va a ser un poco más complicado, mucho más complicado. Entonces, ese es el primer paso, aprender a saber armar el cubo. Lo siguiente es ya haber visto el tutorial de FCL reducido, y bueno ya ustedes en este tutorial van a aprender, van a tener una introducción de cómo aprender algoritmos para ya seguir con el OLL normal, y también de igual manera para el PLL. Así que vamos a comenzar. Para comenzar ustedes tienen que saber ya cómo hacer la cruz después de haber terminado el FCL. En el método principiante ustedes también hacen una cruz, aquí, correcto, y les toca varios casos de cruz. Lo que vamos a aprender aquí es hacer todos los casos de cruz, lo vamos a aprender a resolver de un solo golpe. Así como este caso que es un carrito, podemos sacar unas figuras algo extrañas para que podamos recordarlo, le vamos a poner un nombre curioso, que es un carrito. Faros, con estos faros, el amarillo es un faro, este otro amarillo es un faro. Entonces, faros al costado. ¿Ok? Hay otro algoritmo, ¿por qué le digo faros al costado? Porque hay otro algoritmo muy parecido, otro caso muy parecido, que es con los faros al frente. Así que ustedes van a reconocerlo así. Entonces, bueno, por poner un ejemplo, lo que vamos a hacer y vamos a aprender a hacer es ejecutar un solo algoritmo. Un algoritmo es una secuencia de pasos para poder resolver algo, ¿no? Entonces van a resolver este caso de la siguiente manera. Lo estoy haciendo rápido, obviamente se los voy a enseñar. Y en este otro caso también tiene su solución, ¿no? Que sería lo siguiente. Y cada uno de estos casos se los voy a enseñar. Pero esto es lo que básicamente pasa es que básicamente van a poder llegar a hacer. Entonces, vamos a poner los 6 casos. Son solo 6 algoritmos que tienen que aprender. Unos 10 movimientos por algoritmo. Así que vamos a dejar también la anotación. Ustedes ya también deben saber cómo leer la anotación del cubo de Rubik. O sea, R, U, R', U, eso, ¿no? Ya tienen que saber hacerlo y leerlo para poder seguir con este tutorial, ¿no? Para que lo entiendan bien. Así que la anotación de estos algoritmos los vamos a dejar en la sección de acá arriba. En la parte de aquí. Bueno, vamos a comenzar. Primero comencemos con los casos de cruz, ¿ok? Fíjense y pónganle un nombre a estos algoritmos. O pónganle los nombres que yo les estoy poniendo. Porque se les va a ser mucho más fácil recordarlos, ¿ok? Vamos a verlo por grupos, ¿ya? Son grupos de dos. Vamos a ver primero el grupo, el primer grupo que son las cruces, ¿ok? Tenemos este de acá, que son las cruces. Muy bien. ¿Por qué cruces? Porque solamente las aristas están orientadas. Obviamente el centro también. Pero se dan cuenta que son cruces. ¿En qué se diferencian? En que, bueno, en este caso, hasta ahorita son iguales. Se dan cuenta. Acá hay dos faros mirándose afuera. Acá también hay dos faros mirándose afuera. Y la cruz. Pero acá está la gran diferencia. Que aquí también están los faros hacia afuera. Hacia adentro, disculpen. Hacia adentro. Y aquí están hacia afuera. ¿Entienden? Entonces acá hay faros hacia adentro. Y acá hay faros hacia afuera. Aquí los dos faros están hacia adentro. ¿Ok? Entonces vamos a ver primero el algoritmo para resolver los casos. El caso donde los faros en ambos lados están hacia adentro. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es el siguiente algoritmo. Recuerden cómo es la posición. ¿Ok? Desde esta posición con los faros hacia los costados tenemos que agarrarlo. R. U. R'. U. R. U'. R'. U. R. U2. R'. Y esta resolvimos el VLL. ¿Ok? Así que ustedes tienen que repetir el video para que puedan resolver esta parte. Ahora vamos a ir por el otro caso que es el siguiente. Este caso lo tenemos que agarrar de esta manera. ¿Ok? Tenemos la cruz. Tenemos la cruz. Los faros hacia adentro. Y los faros hacia afuera. Lo que tenemos que hacer es poner los faros hacia afuera. Hacia la izquierda. Y un faro que te mire a la derecha. ¿Ok? Acá tenemos un faro que nos mire a la derecha. Porque si lo tenemos de esta manera. El faro nos está mirando a la izquierda. Y los otros faros hacia adentro. Los tenemos en la mano derecha. ¿Ok? La posición correcta es esta. Memorícensela. Y ejecuten el siguiente algoritmo. R. U2. R2' 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 U' U2' R' R normal. Ok. Entonces de esta manera resolvemos este caso. Ok. Entonces ahora vamos a ver el siguiente grupo. Ustedes tienen que retroceder tantas veces como ustedes deseen. Para poder ver bien estos algoritmos. Una vez que se aprendan estos algoritmos aquí. Van a poder seguir con el siguiente grupo. Vamos a resolver este caso. Ahora vamos a ir por el carrito. Ok. Este es uno de los más curiosos también. Porque es fácil de recordar. Vamos a ponerlos. Listo. Tenemos los dos casos de carrito. Carrito acá. Carrito acá. Como les dije al principio. Cómo reconocerlos. Porque un carrito tiene faros al costado. Aquí. Y aquí. Y el otro tiene los carros. Le dándoles a ustedes. Hacia el frente. Entonces cada uno de estos tiene su solución. Vamos a ver primero este carro de acá. Con faros al costado. El faro tiene que mirarles a la izquierda. Y el resto del cuerpo tiene que estar hacia la derecha. Entonces acá lo que hacemos es. Eh. Subir dos capas. O sea esto. Esta. Y la del medio juntas. A esto se le llama R minúscula o R W. Ok. En la notación oficial es R W. Eh. Hacemos R W. U. R' Normal. U'. L. U'. U. R. U'. Ok. Y cuando giran el cubo hacia arriba. Ya está resuelta la parte de arriba. Ok. Todo esto de acá. Como les digo. Les voy a dejar en esta parte de acá. Con los algoritmos correctos. Eh. Ustedes van a bajar bastante tiempo con estos algoritmos. Eh. Había un método reducido un poco más lento. Pero. Esto. Con esto vamos a aprender mucho más rápido. Y vamos a mejorar mucho más rápido nuestros tiempos. Lo vamos a hacer con este de aquí. Ah. Acuérdense. Carro faritos al frente. Acá está el carro. Ok. Lo que hacen es. Que los faros les miren a ustedes. Y ejecuten el siguiente algoritmo. Que es. R2. D. 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 Quiero decir con la capa de abajo. R'. U2. Yo hago el U2 así. Así que si ustedes les acostumbran a hacerlo así. Está bien. R. D'. ¿Se acuerdan que hicimos D al principio? Regresamos el D'. R'. U2. R'. Ok. Muy bien. Retrocedanlo como ustedes deseen. Para que. Les salga. Ok. Amigos. Entonces. Ustedes tienen que aprender el de acá también. Que es. No sé. Como. Yo le llamo así. Miren. Ok. A este de acá le llamo un pescado. ¿No? Una cabeza. Y sus salientes. Acá lo único que pasa es que. Tiene dos cabezas. Una cabeza. Otra cabeza. Ok. Se diferencian por eso. ¿Cómo lo resuelvo? Lo que hacemos aquí es. Tener una cabeza. Hacia ustedes. Y un faro mirándoles. Hacia ustedes. Este es un caso peculiar. Porque también tiene dos. Dos posibilidades. ¿No? Tenemos. Dos posiciones. Acá está. La cabeza mirándoles. Hacia ustedes. Y un faro. Que está en la derecha. Mirándoles. Hacia ustedes. Acá tenemos. La cabeza mirando. Hacia ustedes. Y. Un faro. Que está en la izquierda. Hacia ustedes. Ok. Entonces acá lo que hacemos. Es. Si está el faro mirándoles. Hacia la derecha. Ejecutamos el algoritmo. Con la mano derecha. Y si está en la izquierda. Obviamente ejecutamos el algoritmo. Con la mano izquierda. ¿Sí? Entonces acá lo que hacemos es. El siguiente algoritmo. R. U. R'. U. R. U2. R'. ¿Listo? Obviamente acá sería lo mismo. Solamente que el espejo. El espejo quiero decir. Que lo vamos a convertir. Todo. 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 Hacia la mano izquierda. Que sería. L'. U'. L. U'. L'. U2. L. L normal. Ok. Y se resuelve. Ok. Acá lo que vamos a hacer. Es mirarlo de esta manera. Las dos cabezas. Hacia aquí. Una cabeza mirándoles a ustedes. Pero en la mano derecha. No la van a tener en la mano izquierda. Sino en la mano derecha. Aquí. Y un faro. Hacia el costado. Lo que hacemos aquí. Es lo siguiente. ¿Se acuerdan del primer algoritmo? Que era. Esto. El de la cruz. Con. Los faros hacia adentro. Ambos. Que era. Ejecutar. R. U. R'. U. R. U'. R'. U. R. U2. R'. Este algoritmo acá. Lo vamos a ejecutar acá. Pero. Vamos a hacerlo tres veces. O sea. Que vamos a hacer tres veces el pescado. Ahorita les voy a explicar cómo. Y les voy a dejar la anotación aquí. Para que se den cuenta. Entonces. Lo que hacemos aquí es. R. U. R'. U. R. R'. U'. R'. R'. Cortamos ahí. U. R'. U'. Cortamos otra vez ahí. U. R. U2. R'. 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 Entonces ustedes se dan cuenta que es básicamente lo mismo que el anterior. Que el primero que les enseñé. Solamente que lo cortamos una vez más y hacemos lo mismo después. Ustedes ya revisen bien el primer algoritmo y luego este algoritmo para que se den cuenta que es muy sencillo y muy parecido. Así que ya tenemos el pescado y el último algoritmo acá. Así que son los únicos casos de cruz que existen. Ya hemos visto tres grupos que conforman seis algoritmos del método reducido de OLL. Espero que les haya gustado este video. Y bueno. Déjenme en sus comentarios si les ha ayudado. Y esperen el video de PLL. Gracias. Ok. Piquiver. Espero que te haya gustado este video tutorial. Si te ha gustado el video deja tu like. Compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!